Me conoces demasiado En lo bueno y en lo malo Saben lo que me calma y también lo que me hace explotar Cuando a mis amigos yo les pregunto Que si es buena idea que estemos juntos Dicen que sería mejor si la dejamos para otra vida Porque tú me haces pedazos Pero yo te sigo amando Quedarme entre tus brazos Es como si estuvieran corriendo con tijeras Porque tú me haces daño Pero yo sigo aguantando Quedarme aquí esperando Es como si estuviera corriendo con tijeras Corriendo con tijeras Y esto es la cuadrilla norte Y somos los reales del río Cuando empezamos era sencillo Tan sencillo que llegué a pensar que estar contigo Era el destino feliz Tú y yo todos los pines Comiéndonos a besos Y ahora peleamos todos los días Cada día es una escena de la guerra fría Y no hay salida a un abismo Que nos lleva a lo mismo Y estoy hasta los huesos Porque tú me haces pedazos Pero yo te sigo amando Quedarme entre tus brazos Es como si estuviera corriendo con tijeras Porque tú me haces daño Pero yo sigo aguantando Quedarme aquí esperando Es como si estuviera corriendo con tijeras Corriendo con tijeras Corriendo con tijeras Corriendo con tijeras